Últimas noticias, parece que el confinamiento por coronavirus está terminando y la gente ya empieza a hacer vida normal otra vez. Pero, ¿cómo afectará esto a la economía? Echemos un vistazo a la siguiente tabla. Como podéis observar, desde 1980, cada año en el mes de marzo, en Japón, se estrena una nueva película de Doraemon. Pero mirad lo que ocurre este año. ¡Exacto! El estreno de 2020 se ha retrasado hasta agosto. Una racha perfecta de 40 años seguidos de puntualidad ha sido interrumpida por esta crisis del coronavirus. ¡Seguro que los japoneses no están nada contentos! Y esto también ha afectado a otras series como, por ejemplo, Rick y Morty, que han tenido que posponer el estreno de la segunda mitad de su temporada 4, cosa que ha indignado a muchos de sus fans. Pero ahora lo que todos se preguntan es ¿qué pasa con Acción Cal? Hace ya más de un año que impidió que Rajoy volviera a ganar las elecciones y desde entonces ha estado inactivo hasta hace dos meses, que hizo una canción sobre el coronavirus, la cual causó mala polémica debido a que se malinterpretaron algunas bromas, las cuales fueron consideradas como racistas. Hay que aclarar que Acción Cal no es racista. Él no odia a los chinos, odia a los virus y también a los villanos malvados, a los cuales se enfrentará en su nueva serie. Entonces la pregunta es ¿la serie sigue en pie o se ha cancelado su estreno? Pues tengo buenas noticias para los 19 fans de Acción Cal. Podéis estar tranquilos, porque a pesar de las complicaciones, el estreno sigue confirmado para abril de 2021. No puede ser. Tenemos que evitar que se estrene esa serie. ¿Y eso por qué, jefe? Solo es una serie tonta que seguramente nadie mirará. Tú no lo entiendes. Mira, fíjate en esto. Hola, Cheukos. ¿Recordás cómo derroté a Rajoy? Pues hay mochios más villanos a los que vencer. Ahí, para. Mira esto. Ese de ahí soy yo. No te das cuenta. Yo soy su siguiente víctima. Si esa serie se estrena, Acción Cal vendrá a por mí. Hay que evitarlo. ¿Y qué piensas hacer, jefe? He investigado. Acción Cal tiene dos amigos. Tú ya te encargaste de uno hace un par de meses, ¿recuerdas? Lo atropellaste y no le atendieron en urgencias porque el hospital estaba lleno. Y poco después se murió. Pues ahora toca encargarse del otro. ¿Quieres que lo atropegue también? No. Eso levantaría sospechas. Mejor tráemelo aquí. Vivo. Tengo un plan. 346 minutos más tarde. Ya lo tengo, jefe. Atravesamiento pedonale. Bien. Conéctalo a la máquina. Uso doval útil mío potere. Tranquilo, pequeño. Esto solo te dolerá un poco, pero cuando termine ya no serás el mismo. ¿Unas últimas palabras? Yo, a ver, opino que los mitocondrios hacen una función específica muy importante porque, la verdad, eso no lo hace cualquiera. Y la verdad es que, a ver, si existen es porque necesitan una contracción a la hora del parto, ¿vale? Porque si llevan casco como ese tío de la moto, y como el vídeo del micro que está desincronizado, puede ser así. Vale, cállate ya. Lanzando rayos de poder. Transformación completada. Hola, padre.